Estamos en la ruta Villavicencio, Bogotá. Desde el túnel acá, dice que llegaremos en 1 hora y 59 minutos. La velocidad promedio interna permitida es de 60 km por hora. Vamos a sintonizar la visora del túnel Villavicencio, Bogotá. Este es el túnel, la vía que van a disfrutar la familia que venga al torneo nacional de BMX, que ojalá nos cumplan con esa pista en Puerto Valletán. La necesitamos en Villavicencio también. Pérdida ante recepción de satélites. Están las trompinas para evacuar y para oxidar el fervor. Parece que es en otro país. Están las trompinas. Están las trompinas. Están las trompinas. Están las trompinas. Son las trompinas. La música colombiana. 4.8 kilómetros. Túnel Bogotá-Villavicencio Saliendo de Villavicencio, está ubicado Visitar el llano en Semana Santa Le permite disfrutar del Festival de Música Religiosa en el Parque Central de Villavicencio Además de los movimientos religiosos Vivo de México Resulto Sancho Vivo de México Vivo de México Vivo de México El Parque Móvil Un túnel muy bien señalizado seguro O paías, o nichos que le llaman Vigrantes, puertas de escape Vigrantes, puertas de escape Vigrantes, puertas de escape Más de 345.000 metros cuadrados de mallas para la protección de los caluteros Se ha instalado en el corredor guía Con el fin de brindarle mayor seguridad durante su trayecto Esta es la emisora de los túneles 84.6 EPM Vigilado sobre el transporte Es largo Estamos grabando todo el paso del túnel Estamos a 0.8 kilómetros de salida 10 kilómetros de salida 17 kilómetros deください ¡Vigilante de salida! Vamos a salir de Villavicencio, vamos a pasar a otro más pequeño. Los viachuelos a secos.